Vuelve a mí Vuelve a mí Porque no podré seguir así Si tú no estás, no sabré vivir Ya lo sé De mentir Te ofendí Si vuelves a mí Todo cambiará Y tú ya verás Que te haré feliz Y tú ya verás Junto a mí Junto a mí Vuelve a mí Que la fe Ya Que la fe Que la fe Te ofendí Te ofendí Te ofendí Te ofendí